En este paso número 4 voy a compartir el tejido en macramé de la talonera de la zapatilla Campo de Gigantes como proyecto ganador de la primera etapa del Plan de Incentivos para Artistas Mosquerunos 2021 Mosquera 160 años. Soy Glenistuta de Creaciones Calzarte. Separamos entonces, dejamos estas hebras de la primera parte ya tejida y vamos a tomar nuevamente 4 hilos amarillos de 50 centímetros y 4 verdes de 1 metro. Ojo, mucho cuidado. En este caso, que va a ser para la parte de atrás del talón, necesitamos 4 verdes de 1 metro. Igualmente, medimos desde la punta hasta donde está el nudo 20 centímetros en la amarilla y 25 centímetros en el verde. Hacemos el nudo básico igual que el anterior y procedemos a prensarlo con nuestro gancho acá, de esta forma. Organizamos nuestros hilos también, recordando que debemos dejar dos verdes, uno hacia cada extremo. Y los amarillos van a quedar como en la línea. Va a ser nuestra línea de tejido para hacer un primer punto plano. Recuerden, pasamos los hilos por debajo del amarillo como formando una P. Y por arriba del verde del lado izquierdo. Luego, ese hilo del lado izquierdo, el verde, lo vamos a introducir por la barriguita de la P. Y apretamos. Apretamos de esta manera. Tenemos la mitad del nudo plano. Repetimos, pero ahora del lado izquierdo. Pasamos el hilo verde por debajo del amarillo formando un 4, como se ve allí. Y por arriba del otro verde. Este verde lo pasamos por la barriguita del 4, de esta forma. Y lo halamos. Lo pasamos. Lo halamos. Si ven que se les afloja, no se les olvide volver a apretar. Si, aquí apretamos lo más que podamos arriba. Bien, cuando ya tenemos nuestro primer nudo plano, recuerden que les aconsejo sujetar, sujetar con el gancho el nudo plano para que no se nos corra. Vamos a hacer ahora nuestro nudo festón en las dos líneas como está acá. Pero, la diferencia es que en este, nuestra línea era del lado izquierdo hacia acá, con la inclinación. Ahora, en este que vamos a tejer, vamos a tomar como línea el extremo verde, el del lado derecho. Va a ser nuestra línea, de esta forma. ¿Sí? Recuerden que debemos separar nuestras dos amarillas. Dos hilos me van a formar una hebra. Ya tenemos aquí las cuatro. Entonces, esta va a ser mi línea. Mi línea con una inclinación hacia acá. Tomamos entonces, mire, fíjense que repetimos ahora con esta mano. Mira, la línea verde va a estar tensada con mis dos dedos acá. Y la primera que vamos a tejer, que es esta amarilla, va a estar por debajo. Mira, como por debajo de los dos dedos verdes. ¿Qué hacen estos dos dedos verdes? Pues, la separación para que se nos haga más fácil de hacer el nudo. Empezamos entonces a tejer el nudo con el amarillo. Lo pasamos por arriba del verde, metemos nuestros deditos y apretamos. De esta forma. ¿Sí? Apretamos. Repetimos por debajo. Mire, por debajo el que vamos a anudar pasa por arriba del verde que tenemos tensionado. Metemos nuestros deditos y apretamos. Fíjense. Y así nos debe quedar. Ya hicimos dos nuditos. Recuerde que con cada hebra el proceso se repite dos veces. Agarramos la siguiente hebra amarilla. Por debajo, sostenemos acá con este dedo. Lo pasamos por arriba de nuestro hilo tensado. Tomamos el hilo y apretamos. Uno. Lo repetimos dos veces. Y dos. Luego, lo soltamos. Hacemos por último con nuestro hilo verde. Igual, por debajo lo pasamos hacia arriba. Por acá, metemos los dedos y alamos. Lo alamos. Uno. Y dos. De esta forma. Ajustamos. Este hilo lo dejamos. Ahora, tomamos nuestro hilo derecho amarillo, el último que está hacia la derecha. Y ahora va a ser nuestra línea. Tensamos acá. Y empezamos a tejer con el que estaba al lado, el otro amarillo. El otro amarillo va acá abajo. Lo pasamos por arriba del que tenemos tensado. Metemos nuestros dedos. Alamos. Y apretamos. Repetimos. Por debajo lo pasamos hacia arriba. Metemos nuestros dedos. Alamos, alamos el hilo y apretamos. Soltamos el hilo. Ahora nos corresponde hacer el nudo con el verde que estaba al lado. Por debajo, mire, por debajo. Lo pasamos por arriba del que tenemos tensado. Metemos nuestros dedos y alamos. Lo pasamos. Y apretamos. Uno. Y repetimos una vez más. Y dos. Luego, nos debe haber quedado la misma figura, pero con diferente inclinación. Si ven que se le suelta un poquito, se le afloja el nudo. Sencillamente se aprieta y no pasa nada. Tenemos estos dos, dos, dos líneas tejidas en festón. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a acercarla un poco allí. La mantenemos prensada. Y la acercamos un poco. Vamos entonces a dejar estas dos líneas. La amarilla y la verde. Como hay quedado allí del lado derecho. Y del lado izquierdo. Y vamos ahora a hacer un nudo plano con las líneas centrales. Fíjese. La primera verde de cada lado. Y la primera amarilla de cada lado. Las que quedaron centradas. Las cuatro hebras. En este caso, mi línea va a ser las verdes. A diferencia de nuestro inicio del tejido. Ahora, en este momento, vamos a tejer con los que están afuera, que son las amarillas. Y procedemos de una vez a hacer nuestro nudo plano. Bien. Comenzamos entonces siempre del lado derecho a hacer nuestro nudo plano. Repetimos el procedimiento a pesar que ya lo había explicado cómo se hace el nudo plano. Se pasa por debajo. En este caso, las amarillas. Por debajo de las verdes. Formando una P. Y por arriba de esta amarilla. Luego, la línea amarilla de este lado izquierdo, la vamos a pasar por arriba de las verdes, pero por la barriguita, por dentro de la barriguita de la P. Y alamos. Alamos de esta forma. De modo que vamos a unir los dos lados que ya habíamos tejido. Ahora, repetimos con este amarillo del lado izquierdo. Lo pasamos por debajo de las verdes y por arriba de la amarilla. Formando un 4. ¿Sí? Fíjense. Formando un 4. Y estas amarillas, la vamos a pasar por arriba de las verdes y la introducimos por la barriguita del 4. Luego, apretamos. Fíjense bien que aquí, con mucho cuidado, vamos a apretar lo mejor que podamos. Historiadores suponen que el tejido del macramé en Colombia se originó en Duitama, Boyacá, desde la colonia, donde se comenzó a producir el pañolón campesino tradicional. Actualmente, esta hermosa técnica artesanal se encuentra principalmente en Nemocón, Cundinamarca y Duitama, Boyacá. Continuamos entonces con la otra parte, la mitad de nuestra mariposa. Fíjense bien, hay que tener mucho cuidado con estas dos líneas centrales de color verde, para que no se nos vayan a cruzar y agarremos la equivocada. Del lado izquierdo les decía que debe estar la hebra más corta, que mide 70 centímetros, y del lado derecho va a estar la hebra más larga, que mide 100 centímetros o un metro, tal como está acá, mire. Bien, ¿ves? Para el lado derecho y vamos a tomar la línea amarilla que está al lado de la verde y vamos a tejer con una inclinación de izquierda a derecha, hacia acá. Esta va a ser ahora mi línea que voy a tensar. Voy a tomar la línea verde que está hacia el lado derecho, la voy a pasar por debajo de la misma forma y voy a hacer mi nudo festón. Introduzco, halo y aprieto. Aquí llevo uno, repito con el mismo hilo por debajo, lo paso hacia arriba, introduzco los dedos, lo halo y aprieto. Siempre esta es mi línea tensada. Suelto mi hebra, suelto mi hebra verde. Ahora voy a hacerlo con la amarilla que estaba en el extremo del lado derecho. Paso acá por debajo, sostengo acá con mi dedo, la paso por arriba de mi línea tensora, paso los deditos, los saco en el medio y tenso. Fíjense bien, cuando hacemos acá nuestro primer nudo con esta línea amarilla, nos va a quedar como un espacio. Ese espacio debemos dejarlo. Volvemos y hacemos el segundo nudo. Tomamos por acá y halamos. Como les dije, si ustedes ven que se les suelta un nudo, pues sencillamente, o sea, se les afloja, no es que se les va a soltar, se les afloja, pues sencillamente apretamos de nuevo. Como es este caso, voy a apretarlo, voy a apretarlo porque quiero que me quede más tensado. Y luego sí, aprieto el otro que ya lo había pasado. Y aquí tenemos entonces, hice dos nudos verdes, dos nudos amarillos. Dejo acá esta línea, tengo acá la segunda, la tercera. Ahora sí, vamos a tomar nuestra línea que era la línea central del nudo plano, que es también un hilo, el hilo de un metro. Vamos a tomar esta línea verde, fíjense, no la primera de acá, sino la segunda, porque esta forma parte del otro grupo. Y esta va a ser ahora mi línea de tensión. La inclinamos hacia acá, de izquierda hacia derecha, y vamos a empezar a tejer. Tomamos, en este caso, la primera verde, que era la que estaba más cerca de ella. Pasamos por debajo, pasamos por arriba de la tensada, metemos los dedos, y alamos, y apretamos. Uno, repetimos, mire, pasamos por arriba, metemos nuestros deditos, alamos, y apretamos. Dos veces. Siempre será dos veces. Luego, seguimos con la siguiente, que está al lado, esta, la amarilla. Pasamos por debajo, lo mandamos hacia arriba, metemos nuestros deditos, alamos, y apretamos. Repetimos por segunda vez, y apretamos. Luego, en este caso, vamos a tejer también la última hebra que nos queda, amarilla. Hacemos lo mismo. Uno, y dos. El mismo tipo de nudo festón. Finalmente, quedó, quedaron otra vez, estas dos líneas, hacia acá, como se ve allí. bien, separamos entonces, una, dos, tres, en el mismo orden que ellas están, y, esta sería, la cuarta, ¿sí? Estas cuatro, la dejamos de un lado, y vamos a repetir exactamente lo mismo, pero, de este lado, del lado izquierdo. Donde que ella, ¿sí? Donde que ella se vea muy bien, Y, vamos a...